Hackearon la cuenta bancaria de la comuna de San Agustín y se llevaron mucha plata. Lo que por ahí llama la atención es que no fue una, sino fueron cuatro transacciones muy grandes, una atrás de la otra y no saltó ninguna alarma. No, cuatro transferencias, si te digo algo, podría haber sido peor todavía, porque parece que hubo otros intentos y finalmente el sistema no lo permitió, lo frenó. Bueno, queremos saber qué es lo que pasó, cuál es la información que manejan al día de hoy. Por eso estamos en comunicación con el presidente comunal, que es Cristian Osta. Hola, Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por su comunicación. Bueno, contanos, por favor, qué fue lo que pasó, cómo lo advirtieron ustedes, si es que la investigación está en curso y si tiene algún tipo de novedades el día de hoy. Bueno, como llegamos todas las mañanas a la comuna, abrimos el home banking para organizar el día y la semana y nos encontramos con la cuenta vacía, con solamente 520 mil pesos en la cuenta, donde ya sabíamos que teníamos un monto importante, porque teníamos compromisos la semana próxima de sueldos y, bueno, proveedores de los días martes que pagamos los proveedores. ¿Y qué pasó? ¿Quién tiene acceso a esa cuenta? ¿Solamente usted como presidente comunal? ¿Hay alguna otra persona? ¿Qué se sabe? No, no, acceso a la cuenta tengo yo como presidente y Anabel como la tesorera que se la... Cedimos a la contadora, a nuestra contadora, a nuestra asesora contable. ¿Y hay forma de rastrear esas transacciones? ¿A qué cuenta fueron dirigidas? ¿Se está investigando eso? No sé qué nos puede decir y qué no, digamos. No, no, se puede decir todo, no hay problema. Nosotros cuando... O sea, en mi persona ya a 6 y cuarto de la mañana del día lunes veo que no hay dinero, enseguida pienso mal, voy a los últimos movimientos y veo cuatro transacciones hechas de 4.900.000 pesos a distintas cuentas y a distintas personas. Automáticamente bajo ese comprobante para tenerlo de soporte informático, de constancia, y bloqueó la cuenta, la llamó Anabel, que es la tesorera, también hace lo mismo. Bueno, nos llaman desde Rosario, todo un protocolo y más que desde el Banco Santa Fe para cerrar la cuenta y, bueno, avisar de lo que nos había sucedido. Desde aquí nos trasladamos a la comisaría, que está acá al lado, de la comuna, e iniciamos la correspondiente denuncia con los datos de cada cuenta de lo que se había transferido desde la cuenta de la comuna a otra entidad bancaria, siempre porque el Estado no puede transferir a cuentas virtuales. Eso es bastante importante, que capaz nos respalda un poco. Claro. ¿Y el banco? ¿Pudieron hablar con la entidad financiera con la que ustedes operan habitualmente? ¿Tuvieron algún diálogo? ¿Le pidieron algún tipo de explicación? ¿Le dieron explicación de por qué y cómo había pasado esto? Qué buena palabra, si nos dieron explicación. Bueno, en el transcurso de la mañana, entre denuncia, que saben que lleva un montón de tiempo, fuimos a llevarla al banco provincia de la localidad vecina de Frank y después nos fuimos a Esperanza a presentarla en fiscalía y en la PDI, porque va todo a PDI en todo. En ese transcurso, bueno, llamamos nuevamente al banco para que nos den una audiencia o nos expliquen qué van a hacer. Bueno, nos dijeron que el día martes a mitad de mañana iban a venir gerentes y supervisores aquí a la comuna. Bueno, lo esperamos ayer, ellos vinieron, y nos dijeron que tenían una muy buena tasa para prestarnos dinero. Ah, claro, claro. Les robaron, o sea, fallaron los sistemas de seguridad o cuanto menos uno puede pensar que han sido, por demás, de vulnerables, digamos, de básicos, y no solo no hay posibilidad de restituir el dinero, sino que les dan un préstamo. Claro, imagínense en mi cara, si ustedes se sorprendieron, imagínense en mi cara. La contadora me agarró del brazo, no iba a hacer nada extraño, ¿no?, pero para que me tranquilice, porque me conoce. Y bueno, le digo, a ver, yo no quiero que nos presten dinero, sino que yo quiero que nos solucionen, le digo automáticamente ahora antes del mediodía, que nos depositen la plata que nos robaron, pero que se hagan cargo de lo que sucedió, porque uno permanentemente tracciona y opera con ustedes. Bueno, esto va a pasar a otro área y Sarasa, Sasa, 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 nada más. Y ahí quedó. No, no, no quedó. Nosotros automáticamente ya teníamos la carta documento para enviarla, nada más que queríamos saber qué nos iban a decir. No enviar en vano una carta documento. Bueno, automáticamente activamos y enviamos una carta documento el mismo día de ayer al Banco Santa Fe para que no sustituyan el dinero que nos habían sustraído de nuestra cuenta. Le dimos 24 horas. Hasta ahora no tuvimos respuesta. ¿Y el próximo paso? Ninguna llamada tampoco. ¿Y sin respuesta el próximo paso cuál es? Bueno, automáticamente nuestra referente del departamento, que es Jimena Sen, que está permanentemente en contacto con nosotros, la diputada, se contactó, ya sabía que nos juntábamos con la gente del Banco Santa Fe, me llamó nuevamente del 13-13-30 y me preguntó. Yo dije que no había tenido respuesta y ya le dije, ahora ya entré en una desesperación porque los compromisos y lo que nos sacaron era todo lo que teníamos en la cuenta. Quedaron 500.000 pesos, hicieron dos transferencias más que nos salieron por el monto. No es que nos salieron por otra cosa, nos salieron porque no tenía fondo la cuenta. Y a eso iba, Cristian. La faltante de este dinero, ¿compromete el pago de sueldos, los servicios de la comuna? ¿Qué? Compromete todo. Compromete todo. Compromete hacer. Los servicios de la comuna se van a seguir prestando porque tenemos abastecimiento. En 10-15 días tenemos abastecimiento, tanto en combustibles como en las otras cosas. O sea, ya nos juntamos con obras públicas y dijimos, bueno, optimicemos recursos lo máximo que podamos hasta encontrar una solución. Es lo primero que hicimos el lunes, ahí al mediodía ya. Y bueno, hace un ratito volví de Casa de Gobierno donde estuve con municipios y comuna por la participación, estuvimos hablando, hay papel de Dios que completar y que cumplimentar. Y bueno, ahí algo vamos a hacer de la parte del gobierno que automáticamente nos van a dar un respaldo o una ayuda para solventar y paliar esta situación. Y cuando hicieron la denuncia en la justicia, ¿qué fue lo que les dijeron? Digo, en cuanto, no sé, al protocolo de investigación, a los tiempos, porque las cuentas a donde fue transferido el dinero existen, digamos, están a nombre de alguien. Claro, sí, sí, hay nombres y apellidos en las cuentas. Hay todo. O sea, se transfirieron cuatro transferencias al Banco Galicia, a distintas cuentas del Banco Galicia. Pero también nosotros no recibimos ninguna notificación, ni tanto a Anabela que la tesorera, ni yo, de una transferencia tan elevada. Somos una comuna pequeña donde no solemos hacer este tipo de transferencias. Ahora, Cristian, la última, perdón, ¿no? Pero digo... Ustedes que le están llamando al pico, es raro que llamen al pico. No hay problema. Teniendo en cuenta que es dinero de todos, o sea, en este caso, de los habitantes. Y que esto pasa con todas las comunas, municipios y demás. Y teniendo en cuenta que usuario y contraseña es viejo, de hecho hay algunas aplicaciones que piden, por ejemplo, reconocimiento de rostro para poder hacer una transferencia grande. Datos biométricos. ¿No sería hora de pensar en otro mecanismo para resguardar los fondos públicos? Sí, la verdad que sí. Además que las 300, 65 comunas y municipios, 300 deben manejar el Banco Provincia, porque la provincia nos transfiere al Banco Provincia. Y que ellos vengan y te digan, bueno, que va a ir a delitos complejos, al ciber, del coso, del otro cosito, pero quédate tranquilo que hay una tasa preferencial para ustedes. A mí no me interesa la tasa. Si nosotros estamos haciendo, hace del 10 de diciembre que asumimos, optimizando gastos, no incorporamos gente, nos arreglamos con lo que tenemos, que intentamos achicar la planta, optimizar horas extras para que nos quede un dinerito para empezar a hacer algún tipo de obra en la localidad. Y que nos pase esto, bueno, la verdad que mi cabeza desde el lunes a la mañana, muy temprano, no para de pensar un montón de cosas. Me imagino, me imagino, víctimas de un hackeo. Bueno, hace poco nada más hackearon también la base de datos de la licencia de conducir, ¿no? Digamos, de qué nos estamos asomando. Bueno, nos quedamos al acuerdo de las novedades, Cristian Osta, ¿eh? Y siempre a disposición para lo que necesiten desde acá, desde este espacio de noticias. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por preocuparse y un abrazo grande. Gracias, buenas tardes.